Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes qué es lo que veo. Oye, no entiendes ya tú. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la vemos. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube. Waper Reaction, señores. Ustedes saben cómo es la vuelta ya. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más. Ya tú sabes, las reacciones de videos musicales. En este segmento, señores, vamos a estar reaccionando al nuevo tema de My Towers Baby, en combinación con nada más y nada menos que la doble P, Peso Pluma. El tema se titula Se Nota. Así que, baby, se te nota. Así que tápate. Ja, 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 ja. Pero vamos por encima, señores, no sé qué esperar de esto. Puede que sea un buen perreo, pero no nos adelantemos a eso. Y quiero recalcar que ya el álbum de My Towers, La Pantera Negra, ya está en la calle. Pueden ir a todas las plataformas digitales a cacharlo. Y me dejan en los comentarios cuál es el tema favorito tuyo del álbum La Pantera Negra. Así que vamos por encima, señores, vamos a reaccionar a esto. Pero primero, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Activen esa campanita para futuros contenidos. Ustedes saben que eso es así de sencillo, ¿ok? Así que vamos por encima, señores. No perdamos más tiempo. Se nota, My Towers, Peso Pluma. Esto es un palo. No perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. Lo... Si tú quieres que yo, tú quieres que yo. Pero no me hago responsable si sucede porque te va a enchular. Ya me corre, ya me corre la vuelta Poquito a poquito La melodía como que me está llevando a un perreo Ok, pero no me quiero adelantar Esto promete señores, así que agárrate de la silla Que probablemente vamos a guayarle villa Eso rimó, jaja, vamos a romperla Mami no se puede Con solo enviarle un mensaje Hago que conmigo se quede Se te nota Que tú quieres Pero no me hago responsable Si sucede porque te vas a enchular Mami no se puede Me corre, ¿me entiendes? Un perreón del gran, ¿me entiendes? Estas baterías son como para los tiempos de los 90 El perreo underground Fluparía Marquesina Eso ya tú sabes, vamos a guayarle villa Y los que están haciendo ejercicio en estos momentos Viendo mi reacción Que hagan ejercicio y quemen calorías también Vamos, vamos a romper Con solo enviarle un mensaje Hago que conmigo se quede Si solo Mira los ojos Te echa pa'l lado el panticito rojo No le pares por ese pirobo Si sigue llamando, ni modo Pásamelo y yo Contesto Ya había pedido Contato Pa' chingarte yo Me preto Yo la hago venir Y ni trato Yo la hago venir Y ni trato Perfecto Yo agredo Violento Señores Están rompiendo Maitaue con el chanteo Así que déjame en los comentarios Que tú piensas Mira baby Si quieres te la saco Y una de las cosas Que me llama la atención mucho De este video musical Es como integran Verdad Los efectos visuales De Lo que se está viendo en pantalla Que es la La araña esta La spider Como con temática De pantera negra Eso se ve bien cool eso De verdad que me gusta Corre por la de ella No siga libreto La vi cenando en gecko Y tengo fe de que con ella peco Siempre la trato con respeto Pero quiero agresivo Y el cuello le aprieto Haciéndolo en la ducha Se escucha veleco Y se te nota Que tú quieres Pero no me hago responsable Si sucede Porque te vas a enchular Me gusta la vuelta Ve como se complementan Los dos en el coro Como que una parte Lo hace Peso Pluma Y otra parte Lo hace Maitaue So obviamente Ahora el corito Lo termina Maitaue Para que Peso Pluma Pueda hacer su chanteo So vamos a darle Se supone que Peso Pluma Rompa Porque cuando Peso Pluma Sale en lo que son Los perreos O sea no es perreos Ya tú sabes Como es la vuelta Peso Pluma Ha recogido Una imagen más limpia ¿Me entiendes? No se ve como ese artista Al principio Que tenía una imagen Como que todo tirado Como que no me importa nada Ahora se ve representable Tú me entiendes Tranquilo Me gusta Me gusta la vuelta Sabes Perforando Convirtiéndose En lo que es un artista A gran escala De eso se trata De una persona profesional Subiendo los keys Ya lo que duro Que duro eso Esa transición La vieron Como si Maytower se moviera Como si fuera Flash Así Duro Duro Diablo Leía al micrófono Que bruto ¡Aaah! Hago responsable Si sucede Porque te vas a encular Mami no se puede Con solo enviarle un mensaje Algo que conmigo se quede ¡Uy! Palo Sabes que esto es palo ¿Entiendes? No termino de escucharlo Ya palo Porque ya este tema Termino Este es palo Así que déjame en los comentarios Que tú piensas de este tema Se juntó México Con Puerto Rico La Pantera Negra Con la WP Peso Pluma Maytower En C.T. Nota Dándolo todo Este es palo Yeah, 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 yeah Piquete Como les dije Esto es un piquete total Señores Esto no hay que hablar mucho El tema está súper bueno El video musical está bien duro Básico Con unos efectos durísimos Hubieron un par de escenas Que se veía la Pantera Negra Como que caminando así Alrededor de Peso Pluma Maytower Sobre eso le dio un toque También bien diferente La escenografía Las modelos Lo que se veía en el background Todo lo que es Este 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 background De artista Como lo es La temática De la araña Con la telaraña Y que la modelo Estuviera como que enredada Haciendo su coreografía Eso también le dio Un toque diferente Eso me gusta la vuelta Me gustó esa vuelta De este tema La imagen de Peso Pluma Mucho Se ve mucho mejor Maytower El piquete El John King Ya tú sabes No le baja Entiendo que es una buena combinación Un perreo de la mata Ya saben El intro Coro Chanteo La letra Los delivery Cuando es perreo Peso Pluma siempre parte Eso No cabe duda De que esto es un palo Pa 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 Palo Ok Así que señores No hay nada más malo Que decir Mira yo iba a decir No hay nada más malo Si yo no dije nada malo Ni lo hay tampoco Ok Así que vamos a arreglarlo otra vez Si te gustó esta reacción Si te gustó esta reacción Dale like Comenta y comparte Lo que ustedes saben Que yo siempre estoy leyendo Como de costumbre Mi nombre es WIPRRH Y ustedes saben Esta fue mi reacción A cenota de Maytower Y Peso Pluma Puerto Rico Y México Una bomba musical Latinos arriba Así que señores No hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévatela De la llave Y De la llave Y De la llave Yo Gracias por ver el video.